En San Isidro estamos reduciendo el uso de bolsas. Continuamos con el proceso de entrega de contenedores a nuestros vecinos. Un contenedor negro para residuos no aprovechables y un contenedor verde para los residuos aprovechables. Ambos son entregados desinfectados y también te obsequiamos un kit de desinfección. Ahora estamos en el sector 2. Si tú también quieres ser parte del cambio, comunícate al Fondo Recicla 513-9000, anexo 3337. Recicla San Isidro.